Realmente nosotros, más que preocupados, estamos ocupados por tener todo en orden y entregar a la nueva administración todo lo que conlleve a esto. Hemos tenido ya algunas reuniones con el área del IBAE, con el contrador, que es el que está llevando todo el proceso de entrega-recepción, los ediles, el alcalde, pues todo en conjunto para que no tengamos ningún problema en la entrega-recepción. Pues no tenemos todavía el nombramiento de esa comisión, pero yo creo que cada edil nos debemos de ocupar por tener nuestra oficina en orden y que en un momento dado seamos los propios ediles quienes entregamos. Yo en su caso, pues así lo voy a hacer, que sea yo la persona que entregue la oficina a la persona que asignen en esa nueva administración. Creo que estamos a muy buen tiempo, ¿no? Yo creo que en medida de que se vaya acercando eso, pues la actual administración también tendrá que formar su comité o designar a las personas idóneas, adecuadas, para que tengan ese acercamiento. Gracias. 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 Gracias.